No te preocupes si nos coges la mañana Y nos despiertas entre violines y trompetas Para que tengamos las violines y trompetas Y nos despiertas entre violines y trompetas Si nos despiertas en tu enamorada Y nos despiertas entre violines y trompetas Para que tengamos las violines y trompetas Como tu, no hay dos, como tu, no hay dos Come on, come on, come on, come on Y monta con todo tu equipaje No te preocupes, mira, yo te guardo mi carruaje Y que monta ahí con todo tu equipaje Y ponga vino y comida en esta mesa Porque este reino ya tiene tu rinceta Y como tú, no hay dos, como tú, no hay dos Como tú, no mira, como tú, no hay Como tú, no hay dos, como tú, no hay dos Come on, come on, come on, come on Y como tú, no hay dos, como tú, no mira Como tú, no hay dos, como tú, no hay dos Come on, come on, come on ¡Suscríbete!